Damas y caballeros, les presento la primer teoría 100% canon que va a salir en este canal, todo gracias a este comentario. Beba jugo de cactus, te refresca, nada te refresca más, ¡que refrescante! ¿Qué tal gente de las cuatro naciones? Les doy la bienvenida a este viernes de teorías aquí en Jugo de Cactus. Y si, como lo dije al inicio, el día de hoy estamos con la única teoría que puedo decir con todo el hocico retacado de razón, que es 100% canon. Y es la teoría que habla con respecto a los asesinos en serie y mercenarios que existen en el universo Avatar. El por qué yo sé dentro de mi corazón que esta teoría es 100% canon, es porque ya lo hemos visto en el libro de Yang Chen, en los libros de Kiyoshi. Pero más importante aún, en la misma leyenda de Aang. Así que, vayamos por orden y pasemos a lo que importa de la teoría. Cuando hablamos del control de los elementos, muchas veces nos enfocamos siempre en la parte buena, o en la parte bonita del control de los elementos. El cómo se usarían para construir, el cómo se usan para curar, el cómo se usan para mejorar el trabajo de las personas. Pero algo que casi siempre nos pasa por alto, o por lo menos yo intencionalmente he pasado por alto en este canal, es que el hecho de poder controlar cualquiera de los cuatro elementos, brinda una oportunidad impresionante para hacer cosas malas. O sea, la misma leyenda de Aang o la leyenda de Korra nos los han demostrado. Con el Loto Rojo, por ejemplo, Mingua, que puede hacer dagas, espadas y cuchillos con agua control. O la leyenda de Aang con la sangre control, con los maestros combustión. Los libros de Kiyoshi, cómo Shiansu termina con el amigo de esta Kiyoshi, utilizando tierra control. Shiansu el sepulturero, en el libro de Yang Chen, cómo nos muestran cómo se puede usar el aire control para dejar sin aire a la gente. O sea, muchas cosas se pueden hacer malas con el control de los elementos. Y también el mismo lore de Avatar nos ha demostrado que existen grupos, que existen organizaciones, que saben cómo hacer esas cosas con el control de los elementos. La fácil, la más rápida, tenemos a los Dai Li. Esos güeyes hacen una tierra control tan impecablemente silenciosa que fácil podrían ser asesinos a sueldo sin pedos. Pero sobre todo esto que acabo de mencionar, algo que tenemos que tener muy en cuenta, es que sí existen personas que son contratadas para hacer ciertas misiones. Y el ejemplo más rápido y más claro que les puedo poner es el maestro combustión, el hombre combustión, que Zuko contrata para matar al Avatar. Ese güey no sé qué tan buenos y qué tan abiertos de mente sean, pero ese güey trae toda la apariencia de que es un mercenario, un asesino a sueldo. Y si ya sabemos, gracias al libro de Yang Chen, que cuando los maestros combustión comenzaron, no tenían el tatuaje del ojo, ¿quién no nos asegura que en algún punto entre Yang Chen y la leyenda de Ang, los maestros combustión pasaron a ser entrenados para ser mercenarios? Porque de hecho en el mismo libro de Yang Chen, la unanimidad, son maestros combustión entrenados para ser asesinos a sueldo, para recibir un dinero y a cambio hacer algo. Desde ahí ya existen los maestros que controlan un elemento enfocados en matar, enfocados en ser precisamente unos mercenarios, inclusive espías. Mencioné lo de los espías porque en la pregunta también había lo de los espías, y claro que también existen en la leyenda de Ang, o bueno, en el universo Avatar. El Loto Blanco está plagado de espías, la Nación del Fuego está plagada de espías, los Dai Li son espías. Es que ni siquiera necesito pensar mucho en la teoría, porque creo que ni siquiera es una teoría, creo que más bien estoy señalando algo que vimos muchas veces en el fandom. Y eso es precisamente lo que le da también a la leyenda de Ang y a la leyenda de Korra un toque más serio, un toque más formal. No me gusta usar la palabra un toque adulto porque al chile qué chingados es adulto, o qué chingados es infantil, o sea, quién define qué, quién pone la estafeta. Pero pues, por no tener una mejor definición, voy a decir un toque más adulto a la leyenda de Ang. Y es el hecho que sí hay espías, sí hay asesinos a sueldo, sí hay mercenarios, sí hay conspiradores. Y están ahí, y los ponen abiertas y cínicamente en la leyenda de Ang, y nos dimos cuenta la primera vez que lo vimos. Yo sí creo, genuinamente, que ese tatuaje que los Maestros Combustión tienen es un tatuaje dado por una organización que se encarga de entrenar a los Maestros Combustión. Algo así como el cuarto rojo para las viudas negras en el universo de Marvel, que agarran niños, los entrenan, los presionan, los capturan y les lavan el cerebro una y otra vez hasta que se vuelven estupendos Maestros Combustión. Bueno, en el caso del universo de Marvel, asesinas a sueldo, en el caso del universo Avatar, Maestros Combustión. Y un símbolo de su graduación es ese precisamente tatuaje que, como ya dije en el video, creo que fue de los Maestros Combustión, el que va a estar apareciendo aquí arribita, es precisamente para que el chi que fluye por su cuerpo salga más fácilmente. Similar a los tatuajes de los Maestros Aire que están conectados a sus caminos del chi, para que sea más fácil para ellos el flujo. Del otro lado tenemos, como ya dije, a los Dai Li, que por muchos años, después de Kiyoshi y con la llegada de Long Feng, se convirtieron precisamente en espías y en mercenarios que se encargaban de hacer desaparecer a los indeseables de Ba Sing Se. Y como tal, ahí ya tenemos a dos grupos, uno de la Nación del Fuego y otro del Reino Tierra. Pero, ¿quiénes serán los de los Maestros Agua o los de los Maestros Aire? Creo que en el libro de Yang Chen ya vimos por primera vez a un espía de la tribu del agua, creo que son los Garra Corta, así se les dice. Que ha de ser una organización de Maestros Agua, entrenados precisamente para seguir, para espiar y, cuando sea necesario, aniquilar a personas que sean del interés de la tribu agua. Sobre todo de la tribu agua del norte, que es la más grande y que tiene más conexiones internacionales. Y con los Maestros Aire, esto es terriblemente obvio, y nos lo mencionan en los libros de Kiyoshi. Y son los Maestros Aire que no tienen tatuajes. Y es que, además de ser un símbolo de la maestría y del dominio del Aire Control que tienen los Maestros Aire, pues, precisamente, los tatuajes también son un distintivo para señalar la pureza espiritual de ese Maestro Aire. Y un Maestro Aire que no tiene tatuajes, o es porque no se los merece, ya sea porque no domina todas las técnicas necesarias de Aire Control, o porque no tiene la pureza espiritual o el desapego terrenal que un Maestro Aire se supone debería tener. El único, canónicamente, que conocemos que no los tiene y es un Maestro Aire ultra chingón, es este Jinpa, o Jinpa, no sé cómo se pronuncie, que se vuelve compañero de Kiyoshi en su segundo libro. Pero bueno, ese güey es miembro de Loto Blanco y por eso explican que él no tenga tatuajes. Pero monta un precedente. Aquí es donde entramos a la parte de teoría. Ok, Jinpa, personaje canónico, es miembro de Loto Blanco y por eso no tiene tatuajes. Pero, si ya vimos que puede haber Maestros Aire sin tatuajes, inclusive puede ser que sean Maestros Aire sin tatuajes para que les sea más fácil mezclarse en las cuatro naciones. Porque un Maestro Aire con tatuajes de huevos siempre tiene que traer algo en la cabeza. Y no sé ustedes, pero si yo veo a alguien que no se parece mucho a mí, no sé, yo soy mexicano y si yo veo a un güey que parece pin pinches europeo y yo sé que los europeos tienen una característica irrefutable como es que tienen algo en la cabeza y veo que ese europeo la tiene cubierta, pues en chinga voy a saber que el güey es europeo. En cambio, si yo tengo un europeo que da la casualidad que tiene ciertos rasgos que podrían fácilmente pasar como nada más un white chicken y lo veo sin la cabeza cubierta y no tiene un distintivo que yo caracterizo mucho con los europeos, pues le voy a decir, ah, no, ese güey va a ser de chalco, chingue su madre. Así más o menos han de funcionar los Maestros Aire sin tatuajes, que precisamente podrían ayudar a precisamente que los templos aires supieran toda la información que se necesitaba saber de las cuatro naciones. ¿O cómo creen ustedes que el alto consejo del Templo Aire del Sur supo que Sosin se estaba preparando para una guerra? Tal vez fue el mismo Afiko quien se los dijo para que revelaran al avatar más pronto, no lo sé, pero de que fue el trabajo de espionaje, fue trabajo de espionaje. Así que, reiterando lo que ya dije al inicio del video, sí, los espías, los mercenarios y los asesinos a sueldo y personas que entrenan el control de los cuatro elementos para beneficios monetarios o para deshacerse de personas indeseables existen en el universo avatar y son muy, muy interesantes porque precisamente como su estilo de pelea o como su estilo de control es muy específico, suelen ser revolucionadores de las técnicas con las que se usa su elemento. Como por ejemplo lo que sucede con los Maestros Combustión, que ya lo había dicho en el video de los subcontroles del fuego. Todavía lo consideran canónicamente un subcontrol, pero en realidad la combustión es solamente otra forma de hacer fuego control. Es una forma más pulida y más precisa. Tal vez por eso la consideran un subcontrol, pero es una forma muy específica, muy letal, muy espisionística de hacer el elemento. Así que, además del avatar, yo creo que los otros responsables de que se pulan las técnicas de control, las técnicas de hacer ciertas formas o la manera de hacer ciertos movimientos, es gracias a estas organizaciones secretas que de una forma u otra, tal vez buena, tal vez no tan buena, le dieron pie y cabeza a las cuatro naciones. Y sí, si me lo preguntan, yo creo que similar a con el mundo de hoy en día, las cuatro naciones también se formaron a base de cuerpos y sangre. Y yo creo que ese también ha de ser uno de los grandes fallos del avatar o incluso uno de los grandes aciertos del avatar. Porque recordemos que Kiyoshi creó a los Daili. ¿Quién no nos asegura que algún otro avatar creó su propia organización secreta de espías para precisamente estar al tanto de las cosas? Ya con Yangchen lo vimos, los avatares son buenos porque siguen el camino de la luz, pero no necesariamente siempre usan métodos del chico bueno. Eso es todo lo que yo puedo decir con respecto a la única teoría 100% canon de este canal. Y es que existe el espionaje y que existe el interés monetario a cambio de ciertas misiones ultra secretas en el universo avatar, lo cual es bastante interesante. Pero pues eso sería todo lo que tengo que decir con respecto a ese tema. Así que espero que este video les haya gustado y les haya entretenido. Y ya saben que nos estaremos viendo la siguiente semana con el contenido regular, el sábado con la reseña de Avatar, el camino del agua, y desafortunadamente el domingo sin podcast porque todavía no me ha llegado el libro. Espero que ya para la siguiente semana ahora sí me llegue, porque si no, sí voy a tener que comunicarme con la editorial y ver qué chingados pasó. Pero pues todavía estoy tranquilo, yo sé que lo compré en una preventa y que hasta el 15 de diciembre empezaban los envíos, así que les doy 3 a 5 días para que me llegue el libro y si ya no me llega ahora sí ya lo hago de pedo. Pero mientras, todavía paciencia, desafortunadamente pues otra vez no tendremos podcast, ni modo, a esperar. Sin nada más que agregar, me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión, somos un solo pueblo. Adiós.